Fulvio, traete un retrato tuyo en un escritorio. Yo le voy a pedir a producción que hay más fotos mías por ahí. Que por favor, usen otra foto, porque esa foto parezco... Un bachatero. Eso era en su actividad. A mí me gusta la bachata, a mí me gusta la bachata. Pero como que esa foto no va con la personalidad. Estos muchachos no son buenos, no son buenos. Hoy vamos a tratar en lo que van a interactuar también mis compañeros, amados José Rosa. El tema, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en algunos países a nivel mundial? Es normal que de tanto tiempo encerrado y también con nuevas modalidades, nuevos adelantos, ser más asequible a las informaciones, a las noticias, traiga también revoluciones, revoluciones en el individuo, en la forma de pensamiento y también en el uso de esos recursos de comunicaciones. Se ha hablado mucho del internet, se ha hablado mucho de las redes sociales, se ha hablado mucho de la facilidad de usar eso en forma positiva y también en forma negativa. Imagínense una noticia que sea falsa cuando se lanza en las redes. Qué difícil es recogerla. O alguna persona que se difame o se diga algo y cuán difícil resulta recoger todo lo que se expande por las redes de una manera como si fuera un viento de huracán que llena todo el globo terráqueo. Y actualmente estábamos conversando el doctor Amado y yo sobre el tema. ¿Qué está sucediendo en muchos países en materia de revolución de pensamiento, en materia de estallidos sociales, exigiendo reivindicaciones, exigiendo mejor calidad de vida? Y vemos, por ejemplo, grandes protestas que han sucedido en Brasil, que han sucedido en Colombia. En Colombia han muerto más de 46 personas, señores, en estallidos sociales, en huelgas que han paralizado las principales ciudades de Colombia. Y en Brasil ni se diga. En Venezuela han ocurrido grandes estallidos sociales y precisamente se une a lo que sucedió recientemente en Cuba. Para nosotros fue una sorpresa porque Cuba siempre es restringida. Varias generaciones sobre un mismo sistema de gobierno que forzosamente se ha mantenido y de pronto surgen estos estallidos sociales solicitando más apertura, solicitando más reivindicaciones. Y tú dices, por ejemplo, bueno, pero eso es Latinoamérica. Latinoamérica siempre ha sido una adolescente bullanguera, bulliciosa, estridente. En democracia, ¿verdad? Pero no es así. No es así. En realidad está pasando también en Irán. Y en Francia. Lo que está pasando en Sudáfrica, en Irán, el primer ministro de Irán, seleccionado por el presidente iraní, tiene nueve meses tratando de armar un gobierno con cierto nivel de democracia. Y no se lo han permitido hasta que al final, ayer, renunció de su cargo. Porque no pudo armar el gobierno. No pudo armar el gobierno. Y lo mismo está pasando en Sudáfrica, donde hay como 70, 80 muertos. Sí, sí, sí. Pero, doctor, ese asunto que pasó en Cuba y que está pasando en Cuba, ¿no sorprendió? Sí, sí. ¿No sorprendió? Porque de buenas a primeras, usted no había visto una manifestación pública fuera del régimen en Cuba. Y creo que cometió un error el presidente cubano al ordenar que se suprimiera el servicio de Internet. Lo suspendieron inmediatamente. Totalmente, totalmente. Y eso, lógicamente, lo que te indica, bueno, tú quieres cerrarlo todo, incluyendo la comunicación, con la finalidad de que la gente no se entere de lo que está pasando. Oiga la campana de los que están en la calle. Porque ellos dicen otra cosa. Pero hay un muerto ya y hay varios detenidos. De hecho, ayer anunció el gobierno que iba a respetar los derechos fundamentales de los que tienen detenidos para fines de juzgarlos. O sea, que una nación diga eso de antemano significa que no se hace muy regularmente y que en este momento lo garantizan. Exacto. O sea, a veces cuando tú quieres poner la cosa más bonita, lo que hace que lo dañe. Decía mi abuela, que era una vieja sabichosa, más sabia, una de las personas más sabias con las que yo me encontré. Dice, el diablo por estar arreglando al hijo. De tanto arreglar, le sacó un ojo. Sí, y observen también lo que ha pasado en Perú. Un brazo izquierdo gana en Perú de una manera fuerte. Porque también allí está débil el sistema directo de gobernanza republicana. ¿Se puede decir? Mira, en Perú se espera una confrontación permanente. Porque 49 casi 50 y 50 menos de 51 que ganó el presidente indica que ahí hay una naranja partida por la mitad. Hay una sociedad dividida en pensamientos. Dividida 50-50. Y eso indudablemente que va a crear grandes enfrentamientos. Entonces, otra cosa, lo mismo que está pasando en Nicaragua, donde se han restringido muchos derechos elementales del ser humano, Daniel Ortega y ese frente sandinista que se enarboló como un libertador de una dictadura de los Somoza de muchos años. Lo fue en su momento. Julio, Julio, a tu preocupación y comentario y lo que dice Amado, retraigo a la mente un escrito interesante, La revolución molecular de Félix Guattari, que parece que promenitó, es decir, al tiempo, hoy, cuatro décadas después de su escrito, habla de las revueltas sociales y donde la aristocracia, la nueva aristocracia no se identifica con ningún, ni extrema, ni derecha, ni esto, simplemente son objetivos económicos y de poder, de control y del poder. Entonces, es probable que estemos frente a la antesala de una promoción de una especie de revolución molecular, porque dice que molécula hace átomos, entonces todos son iguales. Entonces, en la revuelta que se da en Colombia, no había un sector con un propósito real y se fueron uniendo otros que eran antagónicamente separados. Entonces, pero sí aprovecharon la revuelta y se unieron, entonces no había con quién hablar, eso está pasando en América Latina. Y pasa lo que dice Facundo, en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, el conquistador, por andar conquistando, por cuidar lo que conquistó, se hace esclavo de los conquistados. Es decir, que por estar jodiendo, se jodió. Sí, perfecto, perfecto esa comparación. En Nicaragua, oye, al final él termina diciendo, es decir, que por estar jodiendo, se jodió. Se jodió, se jodió. Entonces, para no irnos muy lejos, nos pasamos al vecino Haití y lo que aconteció, que no tiene una forma lógica, porque cómo asesinan a un presidente dos meses antes de entregar, de pasar el proceso. Ahí cae lo que dijo al final Facundo, por estar jodiendo, se jodió. Entonces, ellos lo tenían planificado. Dentro de un vacío de líderes, y se aceleró, yo creo que fue con la destitución del primer ministro, y se agudizó ahí, porque era el promotor. Para mí es él. Dentro de un vacío de líderes, se crea ahora mismo un nuevo vacío de liderazgo en el pueblo haitiano. Cosa que trae a nosotros, debe traernos graves preocupaciones. Muchas preocupaciones. Entonces, lo que está pasando en el mundo, hace que a nosotros nos preocupe la situación y tratemos de aportar para fortalecer nuestra democracia y ser cada día más un país eficiente. Bien, gracias, Fulvio. Gracias por permitirnos meter la cuchara en tu tema. Bien, vámonos. Gracias, doctor. Vámonos. Gracias, Fran. Sí, cómo no. Vámonos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí. Pero, a propósito de esto, a principio del programa, cuando entró Vladimir, se despedían a Roberto Carlos, un gran cantautor brasileño, que es famoso, no solo en Brasil, sino en el mundo, ustedes lo saben más que yo. Sí. Pero era para corregir un término, no se dice brasileño, sino brasileiro. Brasileiro. Sí. Brasileiro. Sí, sí. Un natural de Brasil es un brasileiro. Ok. Excelente. Estuve allí, estuve allí casi dos años, cerca de Copacabana. Ok. Donde el mar está muy próximo y las aguas están salpicadas de chicas de todo color y de todo tipo. Sí. Llamadas carotas. Sobre todo con pocas ropas, doctor. Cariocas. Pues bien, felicidad para todos. Bienvenido, don Julio, a su parte. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a la pausa.